Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Soy Fernanda Cisnero. ¿Pues empecé a usar yo los aceites esenciales? Pues yo los empecé a usar porque yo estaba en búsqueda de salud y de bienestar emocional. La verdad es que no saben todo lo que han hecho por mí estos aceites. Han transformado mi vida, esa es la realidad. Y lo más importante para mí es que me apoyaron, me ayudaron a reencontrarme conmigo misma. Al compartir algo que me está haciendo tanto bien, encontré la gran oportunidad de poder ayudar a muchas personas, personas de las que aprendo todos los días. Me siento muy afortunada de esta amistad que tenemos, de este gran equipo que hemos formado. Gracias, gracias por tu compromiso, por tu enfoque. Gracias, gracias a ti por confiar y por ser parte de todo esto. Recuerda que la mente es muy poderosa y a veces nos dice que no podemos o que esto no es para nosotros, pero ese poder se lo das tú, solo tú decides. Yo te invito a que te des la oportunidad, como lo hice yo, de descubrir hasta dónde puedes llegar. Y eso solamente lo decides tú. No, 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 no. No, 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 no. Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Soy Fernanda Cisneros y estoy muy feliz, agradecida y bendecida de hoy. Gracias a todo el trabajo en equipo te puedo decir que soy líder oro. ¿Cómo fue que empecé a usar yo los aceites esenciales? Pues yo los empecé a usar porque yo estaba en búsqueda de salud y de bienestar emocional. La verdad es que no saben todo lo que han hecho por mí. ¡Suscríbete al canal! Te puedo decir que soy líder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!